Música Música Shiba Tumunne Dera Kaelas Galaayu Kyou? Shiba Tumunne Dera Kaelas Galaayu Kyou? Chata Mene Emrit Rakhne Waale Chata Mene Emrit Rakhne Waale Kant Mene Zahir Basaya Kyou? Shib tu me has diera quellas leagaya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.